Hoy tuvimos una reunión en donde estamos en esta mesa de trabajo, en donde los trabajadores están exponiendo sus prioridades y nosotros estamos exponiendo la situación del municipio. Ustedes saben que este año tuvimos recortes, de hecho desapareció Arramo 23 y otro Fortaseg 20% y muchos otros recortes en donde se van sumando en la problemática que tiene el municipio en sus finanzas, pero al mismo tiempo reconociendo que la prioridad del municipio son sus trabajadores y que entonces estamos buscando que todos tengamos un contrato colectivo en donde gane tanto el municipio como los trabajadores y estamos en esas pláticas.